Música HAJA Hola edazos del Hierna Soy yo, Adel ¡Nevermite, I'll find someone like you! Oigan, quieren enetrar mi pulro? Pues, ¡Adelante! ¡CAGEY! HAHA Para hacer que aparezca la casa, tenemos que decir las palabras mágicas Las palabras mágicas ¡Presentando a Natona! ¡Presentando a Natona! ¡Presentando a Natona! ¡Presentando a Natona! Gracias. ¡Embraar! ¡No son las niñas! ¡Ah! Me pregunto porqué es tan puto. Maybe I don't understand this... You're a ch... ¡Qué bien! Creo que tenemos una visita. Hola, Dizzy! Ah... ¿Qué sucede? Ay Micky tienes que violarme. Hola Micky. Ay... Ay... Daisy, Donald. Soy una sola... Estoy claro. Tengo una idea, podemos hacer las relaciones juntos. Yo necesito nada que guarda o no solo. ¿Tú solo? ¿Estás seguro? yo voy a hablar de Jaisi la almas jale en el otro ultim nigga what the fu- disculpas Goofy 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 lo tengo lo tengo wow el otro almer hola mickey oye Goofy has visto un la puta madre mickey mouse Tremendas orejas y no escuchaste que te dije hola Que no te enseñaron a saludar en tu casa la re concha de la lora ratón hijo de pu- Hola Goofy Ahora si Mickey Oye Goofy ¿Has visto una oveja por aquí? Hola Mickey ¿Has visto una oveja por aquí? Claro que vi una oveja Es decir, hiu no jeba Es decir, ni una oveja Es decir, bala No digo, si Está por ahí ¿Esa es una oveja? No, es una vaca ¿Qué sonido hace una oveja? Ah, acertaron También oí ese sonido ¿Dónde? El sonido venía de ¿Dónde Goofy? El sonido venía de esos arbustos ¿Ven algunos arbustos? Sí, hay que estar en el día atrás, atrás Ah, pero ¿dónde? Atrás, vergas Están lejos de aquí Claro Pero son difíciles de ver como tu verga Todos digan Autodos Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Yao Cabrera Mi papá Tengo vino y un melán Oh, y esta rosa ¿Y esta rosa? ¿Qué podemos usar para ver algo que está lejos? ¡Binoculares, claro! Demos un vistazo Tenemos que buscar las ovejas escondidas detrás de los arbustos ¡Bé, me! ¡Buen trabajo! Lo siento, Donald Pero disfrazar a Pluto de bura y violarlo es ir de mal ¡Ah, oh Dios, qué puto! Soy... Melos Hola, Mickey Oh, buena idea, Goofy Hay que tratar de escucharlas Si oyen Creeper Digan Oh, man Let's go Yo desayuno, perdedores Creeper Creeper Oh, man Oyeron un Creeper Bueno, ¿de dónde vienen? Malacu Malacu Miquel Siempre En nuestros coros No Hola que hace, llorando que hace ¿Cómo vamos a bajarlas? No veo una escalera por aquí ¿Por qué no usamos las mouse que herramientas? Ya usamos los binoculares, todo lo que nos queda es una lámpara Dos mil años más tarde Dos mil años más tarde Vamos, hay que llevarle estas ovejas a Daisy A perra de putos ¿Qué es eso? Extiendan sus manos y matenla Eso es, maten la oveja Todo ha cambiado, desde el día que entraste en mi vida Más cuando te fuiste, que quise abandonar la partida Un momento Donald, ¿qué ocurre? ¡Qué bien! ¡Es hora de la mouse que marcha! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ya todo está bien! ¡Es hora ya de presentar! ¡Suscríbete al canal!